Porque en Inglaterra hay otras opciones, en medio de las opciones Everton ni siquiera tiene la Copa Conference. Sí, pero es que los otros, Pacho, vamos a esperar uno de los equipos grandes. No está para un equipo grande ya, Luis. Pero es que no tiene cabida, el City no va a tener cabida, en el United no va a tener cabida, en el Chelsea no va a tener cabida. Hoy tienen plantillas súper amplias, muchísimos jugadores en ataque. Liverpool quizás, pero no sé si han puesto los ojos en él, pero yo creo que el paso que Lucho estaba esperando era darlo a una liga grande, empezar a darse a conocer, probar en estas ligas que puede rendir y si se le da es la opción que debería tomar. ¿Por qué? Porque ya ha jugado varias temporadas en Porto, jugó una excelente Copa América, es la hora de capitalizar ese cambio. A ver, yo no, 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 siendo Luis Díaz no me iría a Everton, la verdad. Primero porque no sé si Ancelotti me necesita, Benítez, perdón, Benítez me quiere, me... No, no, pero si lo está, es porque seguramente ya hablaron con él, lo que pasa es que yo no veo a Benítez jugando con Extremo, porque no juega con Extremo, juega un 4-4-2, juega con Richarlison y con Albert Luis. Pero así juega en la selección, Richarlison se va, ¿no? Pero así, pero Iván, así juega en la selección, 4-4-2 y ha gustado por la izquierda. Por eso, o sea, pero más, más, más... En la selección tiene más libertad de pronto, no sé si en el Everton tenga esa misma libertad o vaya a cumplir una función mucho más de defensor, de tratar de pasar a la línea de la pelota y de ser ese jugador desequilibrante. Yo creo que uno tiene que pensar, primero que tiene una gran brindina, como lo es la Champions, tiene un grupo como el Atlético de Madrid, Liverpool, Milan, y creo que lo que decía yo estos días, me parece que si tiene una gran Champions, seguramente pasará a otro club, no sé si de la Premier, no sé si de la Liga Española. Creo que tiene todo Luis Díaz como para poder hacer una gran Champions y poder ser vendido. ¿Quién fue el que dijo aquí Nicolás Samper? Que el presidente del Porto es alguien que tiene estrategia, que sabe vender, que sabe negociar, y que seguramente está esperando, si en este mercado de pase no vendió a Luis Díaz, está esperando que tenga una gran Champions para poderlo negociar a otro club. No sé cómo sería el negocio con James, si vendría palo a palo y no le quedaría ningún... No, 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 tiene que ser con plata. 20 millones o 25 millones más a mes. Pues si debería que hace con un porcentaje del Porto, lo que quiero es que si Luis Díaz hoy la cláusula de rescisión es de 70 millones de euros, es la cláusula de rescisión de Luis Díaz para salir del Porto, es una cifra bastante alta. Pero Iván, Iván, el momento es ahora, porque lo otro es, a ver, tú dices, hace una buena Champions y si no la hace buena, porque puede que sí, puede que no. Y en el fútbol, hoy estás bien y mañana lo sabes, una lesión, un bajón. O sea, ¿a quién le conviene más? Bájame porque no está jugando y sería una buena idea llegar al Porto, por eso es que pensamos que es mejor. Pero para mí, siendo yo Luis Díaz, siendo yo Luis Díaz, creo que el gran beneficiado puede ser Luis Díaz. Se ha vendido 25 millones de euros, va para Liga Premier, es que nosotros estamos desestimando el Everton. Se tiene que mirar la historia y la grandeza del Everton. No, de acuerdo. Ni de la Liga hoy en día. Ni el top, ni el Manchester City, ni el Chelsea, ni el United, pero es un equipo histórico de los grandes de la Liga Premier. Sí, sí. Yo creo que está dando un paso, además, este no va a ser el destino final de hoy en día. Tiene 24 años. Por eso. Tiene 24 años. Se va a mostrar en la mejor Liga del mundo. Tiene todavía dos Champions o tiene dos años para poder seguir madurando. No, no, no. O sea, hoy no es un afán de Luis Díaz irse a la Premier League. Se puede ir un año. No, 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 pero acuérdese una cosa, Iván. Vienen lesiones. No, pero el padre que, mire, el otro día, si pensamos que la única opción que tiene Luis Díaz hoy en este momento es hacer un traspaso al Everton, porque es la Premier League. No, 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 que no tiene 29 años, no tiene 30, como tiene James. ¿Cuántos jugadores pueden decir hoy, oiga, es que facturé 25 millones de euros y me eché ese porcentaje al bolsillo, viejo? Eso no lo dicen muchos jugadores. Por eso. No, no, no. Desde el punto de vista económico, yo no lo discuto, pero te digo una cosa. Pero es una vitrina enorme. Yo, la verdad, siento, siento. Es una vitrina enorme. Siento que en medio de eso, a propósito, déjenme decirles que Jorge Nuno Pinto, que es el presidente del Porto, 83 años, tiene dos Copas Intercontinentales, dos Ligas de Campeones de la UEFA, dos Ligas de Europa de la UEFA, una Supercopa de la UEFA, 28 títulos en Portugal, 13 Copas en Portugal, 21 Supercopas en Portugal y el señor Jorge Nuno Pinto da Costa, de 83 años, es el presidente más ganador en Europa. Sí, Pacho, pero... Y él sabe hacer negocios, sabe vender, sabe comprar, sabe llevar. Sabe reforzarse, pero te... Te iba a lo siguiente. Te iba a lo siguiente, mamá, disculpa, ahí te doy la palabra. Ah, ok, perdón. Ah, ya. Yo siento que el más ganador es James. Porque es que James recupera el estatus de jugador de Champions, ¿cierto? En un equipo que si tú ves, casi todos los años está en Champions, por no decir todos. A veces avanza, a veces no avanza. Además va a tener un grupazo para ir a mostrarse. Pero en el caso de Luis Díaz, a sus 25 años, más allá de lo que dice Ricardo, que lo comparto, se echó una buena plata al bolsillo, pero desde el punto de vista competitivo europeo, para que lo vean otros y se cotice más, yo sí veo que él va en desventaja porque... Quacho, pues sí, juega la capa contra quien juega el Porto en Portugal. Quacho, exacto. Juega contra otros dos equipos que son detalles. ¿Cuál es la idea? Del resto es el famalicao. Exacto. Una cantidad de equipos. ¿Cuál es la idea de los... ¿Cuál es la idea de los brasileños? Escuchemos, vamos. Pero vamos a jugar contra el City, contra el... ¿Cuál es la idea de los brasileños? Los super equipos del mundo. ¿Cuál es la idea de los brasileños que van al Porto? ¿Cuál es la idea de los colombianos que van a llegar? Hacer una escala, porque el Porto, por todo lo que decís, es supremamente vendedor. Es verdad. Y Lucho ya lleva dos temporadas, tres temporadas ya. ¿Cien partidos? Tres temporadas, dos o dos. Dos y meses. Acaba de ajustar cien partidos. Ya lleva un tiempo que en los planes, en la proyección de un jugador, es que está dentro de los tiempos para hallar el salto a otra liga de mayor expresión. Muchas veces decíamos, no, es que hay que dar un paso en algún lado para poder ir a la Premier, para poder ir a la Liga Española, para poder ir a quizás a la Francesa. Él lo dio desde Junior a Porto para hacer esa escala. Y en su proyección esa escala ya está cumplida. Y ahora se está enfrentando a una posibilidad de ir a la Premier League. Por más que sea el Everton, hoy en día un equipo que no clasificó a ligas de competencia internacional, está cumpliendo la escala que él proyectó para poder ir a una liga de mayor expresión. Y aparte de eso, es por un muy buen dinero que se está hablando. Mau, ¿qué da más vitrina? Pacho, permite, para que más responda. Mau, ¿qué da más vitrina? Seis partidos de Champions. Pero es que ya la jugó un Pacho. Sí, sí, ya hizo un nombre. Pero, bueno, en este instante, en este presente, ¿qué da más vitrina para un jugador de fútbol? De tu vista internacional. Como lo es Iván René, o lo fue Iván René. Seis partidos de Champions. Que si no avanzas, llegas a la Europa League, ¿cierto? Y sigues compitiendo. O tres de Premier hoy. O treinta de Premier hoy. Pues que yo sí quiero jugar la Champions con Porto, es para llegar a la Premier. Ojalá sea el Chelsea, ojalá sea el Manchester, ojalá sea, pero no en todos los casos sea. Pero si yo estoy jugando la Champions con el Porto, si estoy jugando la Champions con un equipo de Bélgica, si estoy jugando la Champions con, incluso con equipos de, algunos equipos de Alemania, es aspirando a llegar a la mejor en Liga del... Perdón, al Bayern. Barcelona, el Manchester City, el Chelsea, para ellos, el equipo muy importante es que pagan. Regálame un segundo. Al Bayern. Sí, eso es lo ideal, Iván. Estamos de acuerdo. Un equipo de más nivel que juegue la Champions. Eso es lo ideal. Pero por ahora, ese paso, me parece que hay que darlo. Hay que darlo porque, porque es que no es de todos los días. No es de todos los días. Yo no creo que sea el puerto final. Yo me juego mi Champions y me la juego a todos seis partidos. Por eso. Y me la juego todo. Y después veo qué pasa. Estoy en un equipo campeón de la Liga Provincial. O sea, no estoy jugando en el último. El Porto, el Porto, el Porto no suena. Por eso, pero no estoy... El Porto no suena mucho. No suena mucho. El Porto fue campeón de la Champions con Mourinho. Y Mourinho salió de ahí. No, pero Iván... Y Radamel Falcao salió de ahí. Lo dieron por una buena plata. Radamel Falcao de ahí. Y Guarín salió de ahí. Lo dieron por una buena plata. No estoy de acuerdo que Gámez venga a Porto y que Luis Díaz pase a Everton. No. Yo no. Yo no soy Luis Díaz. No, me quedo en el Porto y me juego mis seis partidos de Champions y me la juego toda. Esto es fútbol. A ver, ahorita hablaba de Duván Zapata. ¿Quién paga 50 millones por un jugador de 30 años? O sea, el único que paga por eso es el Chelsea por Lukaku. ¿Pero cuánto es el que nos está haciendo? Pero por eso. Hace tres años. Es que acá se trata, Luis Arturo, acá se trata de una cosa que es muy importante. Morelos ha hecho 150 goles y no ha podido salir del rancher. Es que no ha podido salir del rancher y no se trata de eso. No, no ha podido. Mira, se trata de que los clubes tienen proyectos. Y si yo soy el entrenador del Manchester City y me dicen a mí, ve, te tengo a Morelos, el colombiano que juega en... No, no me sirve. No, 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 no. Te tengo a Duván Zapata. No me sirve. Pero, Luis Arturo, Harry Kane, Harry Kane, lo quería Guardiola y iban a pagar ¿qué? ¿125, 170 millones de dólares por...? De euros. De euros por Harry Kane. Libras. Libras por Harry Kane. Porque el entrenador y el proyecto lo requieren. No, no, está bien. A ver, está bien. El Milan fue y dijo, aquí hay 30 palos por Duván Zapata. Lo necesito. Pipo y Sainz lo quería. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto, Iván. Pero en el fútbol, muy poquitos jugadores se dan el lujo de jugar en equipo grande. No, no. No, pero ya te escuché, escúchame a mí. Entonces... Eberton, en Inglaterra, es el tercer equipo que más ligas ha ganado. Sí, pero... Es un equipo con cierto estatus en Europa. No es el Leicester, ni es un equipo chiquito. Nosotros no queremos engañar. Nosotros venimos a ponerse. No, no, Iván. Porque Jaime fue allá. Te cuento que el Leicester... Nosotros no conocíamos a... Te quiero contar una cosa. O sea, sí, es un equipo que ha ganado 20 libros. Leicester ha participado. Pero con... No, no, no. No conocíamos ni al Leicester. Lo conocimos cuando salió campeón. No, no, Iván. Escúchame, escúchame. ¿Cómo vamos a desprestigiar, Iván, la Premier? No, no, no. Yo no estoy desprestigiendo la Premier. No, no, no. No la desprestigio. Simplemente que pensamos... No, Iván. Y poquitos delanteros colombianos han abogado en equipo importante. ¿Por eso? Mira, mira, Falcao, Cuadrado, que es atacante, para mí, James, ¿quién más? De resto. ¿Y el Tren Valencia? No, no, de los de ahora, de los de ahora. Ah, de ahora. Baca no ha podido llegar a un equipo top. Muriel tampoco, Dubán tampoco. ¿Te parece que el Milan no es top? Ah, bueno, Baca sí. No te lo puedo poner el Milan. Pero llegar a un equipo top de Inglaterra, el Edelton tiene historia. ¿Tiene más historia que el Liverpool? Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que Luis Díaz no tiene la capacidad para llegar a un equipo grande? ¿Tú no le viste el gol que le metió al Manchester City? O sea, ¿tú crees que Luis Díaz no tiene la capacidad para jugar a un equipo grande? ¿Qué le pasó a Jackson Martínez? No, no, no. ¿Qué le pasó a Jackson Martínez? Yo no puedo compartir. Ya soy un crack. Yo no puedo. Ya soy el centro delantero. Un crack. Por eso. Un crack. Un crack. Hacía goles de todas las facturas del Porto. Yo te entiendo. Perfectamente te entiendo. El fútbol es una rotería también. No me vengas a vender. No me vengas a venderme una idea de que Luis Díaz. Hombre, hemos visto a Luis Díaz desde el Junior. Hemos visto a Luis Díaz todo lo que ha hecho en el Porto. Vimos a Luis Díaz todo lo que hizo en la Copa América. Y ahora tú me vas a decir a mí que Luis Díaz no puede pasar a un equipo mejor que el Liverpool. Claro que puede. Si puede, porque tiene la capacidad. No tiene nada asegurado. Es que nadie ha dicho que no puede. Nadie ha dicho que no puede. Pero que hoy en día no es fácil llegar a uno de los equipos top. Y más en jugadores de ataque. Mire que tiene el United. Por fuera tiene a Rashford. Tiene a Greenwood. Tiene a Lingard. Tiene a Cristiano. Cavani. ¿Qué tiene el City? ¿Qué tiene el Chelsea? ¿Qué tiene el Tottenham? No es fácil llegar a un equipo de estos grandes. Que tiene la capacidad. Claro que la tiene. Pero tampoco es que podamos decir. Ah, no, no. Es que hoy Luis Díaz tiene que ser uno de los equipos grandes. Es muy bueno. Luis Díaz es muy bueno. Pero hoy si hubiera un equipo grande de esos no tendría que haber. A mí me gustaría que Luis Díaz... Voy a... Pacho, Pacho, perdón. Pacho, perdón. Pacho, perdón. Miren, vaya. Mi teoría es esta, Pacho. Un instante, un instante. Una cosa corta, una cosa corta. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Me gustaría que Luis Díaz llamara a Jackson. Oye, Jackson, ¿tú estuviste en el Porto? Sí, estuve allá. ¿Cuántos goles hiciste? Los hice todos. Hice 14 goles en Champions. Jackson Martínez es el goleador de las Champions del fútbol colombiano. Más que Falcao. Oye, Jackson, ¿tú crees que yo, estando en el Porto, me voy a ir para Leverton? ¿Sí o no? Jackson le dice, váyase ya. Porque Jackson ya lo vivió. Y Jackson no pudo llegar sino al Atlético de Madrid. De resto, las lesiones... Todas las lesiones no son las mismas. Son diferentes. Por eso. El fútbol es una lotería. Por eso. Todas las situaciones son diferentes. Los muchachos son el Santa Rica. Son la vitrina. Mi teoría es esta. Si va a un equipo como el Leverton, Luis Díaz no significa que va a ser el último equipo en el que pueda llegar a jugar. Es más, me parece que puede ser también una gran vitrina para él para ir a otro equipo mucho más importante. Si a muchos les parece que el Leverton es una pendejada de equipo. Me parece que él puede llegar a Leverton, utilizar ese escenario para dar otro salto. Tiene 25 años. Lo podría hacer perfectamente. Y sería otra etapa, otro camino para adaptarse. Pero eso sí, asegurando un billetico de entrada. Eso para él sería maravilloso. ¿Qué vas a decir? No, no, no. Que es que, o sea, para mí es muy claro el hecho de que Porto es un equipo vendedor. ¿Qué le pasó a Jackson? ¿Qué le pasó a James? ¿Qué le pasó a Falcao? ¿Qué le ha pasado a muchos brasileros que han pasado por el Porto? Lo utilizan como una plataforma para llegar a uno de los equipos más grandes de Europa o ligas más grandes de Europa. Y Lucho está en una situación en que ya ha jugado Champions League, ya ha sido campeón con Porto, en que tuvo una excelente Copa América, en que es hora de capitalizarlo, porque puede que ese tren no vuelva a pasar. Está bien. Pero mira, para cerrar, doy mi opinión. A mí me parece formidable que juegue la Premier. Muy bien. Perfecto. Pero cuando uno tiene 25 años, ¿cierto? Puede darse el pequeño lujo de aguardar un poco. Un poco. Porque a los 25 años pasa un tren a las 6 y puede pasar un tren a las 7 de la mañana. Creo yo. Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham y Arsenal no se la van a dejar oler a la... Haciendo una buena Champions, inclusive. No, no, no. Hasta haciendo... Y si no, Pacho. No, es que... El fútbol es un albur en casa. Por eso, este... Esto no es albur, esto ya es seguro. Esto es como... Esto es como... Primero... ¿Cuántos años tiene Campas? Acuérdelo que hicieron. 21. 21 años. Mejor pájaro, hermano, que... Yo no lo... Bueno, Campas tiene 21 años. Y Campas le llegó una oferta de la MLS y creo que le llegó otra oferta de Arabia Saudita. O sea, en las dos ofertas, tanto de Arabia como de la MLS, o sea, era un buen contrato. Muy buena plata. O sea, y sí, que se vaya para la MLS, que se vaya para Arabia Saudita y entonces... Y el senador Camargo esperó y llegó la oferta de gremio. Pero es que es distinto. La MLS y Arabia Saudita. No, no, no. Eso es... ¿Cómo va a decir lo mismo que ir a la Premier? Estamos hablando. O sea, es que... Estamos hablando de oportunidades y estamos hablando de un tema de que puedes esperar... O sea, ¿el tren se le va a pasar a Luis Díaz a los 25 años? No, no, no. Es que ya tiene algo concreto bueno. No, pero por eso... Ya tiene algo bueno. A ver, siempre he dicho y sigo pensando. Si tiene una gran Champions como tuvo la Champions pasada hasta donde llegó el Porto, eliminó a la Juventus... No tiene la garantiza, Iván. No, no, no. Es que esto es fútbol, Luis Arturo. ¿Quién te garantiza que va a salir campeón? Pero no es eso. No, no, no. Lo de Huertón tampoco. Sí está garantizado. Lo que estamos buscando es simplemente recuperar un jugador de fútbol. No, no, pero sí está garantizado lo de Huertón. No, que Jame busco un equipo si necesita jugar. Pero Jame no tiene la culpa. No, no, no. Yo lo entiendo. Ahora pusieron el ejemplo. Jame no tiene la culpa. Ahora, yo lo entiendo. Por eso digo, yo Luis Díaz no me voy. No, no, no. Yo no me voy. Yo voy a Huertón, no. A otro lado. Es muy sencillo. Lo de Huertón es concreto. Lo de Huertón es una posibilidad. Que una gran Champions, eso no lo sabe. No, pero lo de Huertón es una posibilidad. En cambio, lo de Huertón es una posibilidad. Es que ninguno sabemos que si tuviéramos la bolita de cristal, de saber qué va a pasar, apuntó la lotería y dice que no lo voy a pasar. No, no, no. Lo de Huertón es una posibilidad. Y el fútbol cualquier cosa puede pasar y no lo sabe. Yo también lo jugué. Lucho. Lo de Huertón es una posibilidad. Mi opinión. Si en este momento Luis Díaz estuviera en la mano, en las manos de Jorge Méndez, les aseguro que ya estaba en un equipo todo. Pero no está, Pacho. No lo está. No lo está. Por eso su mejor vitrina es la Champions. Porque la Champions... Ya la jugó. Ya la jugó. Claro, ya la jugó. Pero a eso añadele un muñequito nuevo. Pacho. Lo que hizo en la Copa América. Y te digo, ahora alguien en esta mesa de opinión, puso como ejemplo a Cuadrado. Y Cuadrado dio vuelta. Hay un dicho muy payecaucano que dice, dio más vueltas que el camión de la basura. Dio, pasó por Fiorentina, pasó por Eugudíese, pasó por... Eso dio vueltas y vueltas. Hasta la Premier Fiatar. Lo devolvieron. ¿Qué vale hoy? ¿Qué vale hoy? ¿Qué vale hoy? Es decir, hay un hecho real. En el fútbol él puede arriesgar. Y yo creo que él puede arriesgar. Hay un hecho real. Hay un hecho real. Sí, señor. ¿Cuál es la última imagen que se tiene de Luis Díaz? El último dato. La Copa América. Ah, lo vas a vender como el goleador de la Copa América. O sea, si va a la Champions y, Dios no lo quiera, es un desastre, ¿no? ¿Por qué estamos pensando que es un desastre? No te vas a el goleador de la Champions. No te vas a el goleador de la Copa América. Es que el porso es para usted. Eso está en la peor. Eso está en la peor. Es como que le vaya bien el eléctrico. Pero, ¿qué es lo seguro? Lo seguro es hoy. Hoy lo vendes como el goleador de la Copa América. Ah, no. Hoy lo vendes como el goleador de la Copa América. No, no, no. Pero es que... No, no, está bien. Es que pensar... Si yo soy empresario, si yo soy empresario y pienso solo en el factor económico, no. Pues ya, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Pero, Pacho, es que no es solamente lo económico. O sea, si acá estuviera dando un paso a Arabia Saudita, a Qatar por dinero o a China por dinero, digo, está loco. Pero es que está dando el paso a la Premier, que quizás es lo que sueña todo jugador. Y que ya fue al Porto para eso. Estoy completamente seguro que cuando fue allá, era aspirando a dar un paso para ir a una de estas ligas. Y hoy es el goleador de la Copa América, que nadie lo tenía en el registro, que pasó. Y eso hay que capitalizarlo. Totalmente. Porque es que lo más seguro es que muchos, hasta ni teníamos a Luis Díaz de titular en la selección. Y terminó siendo titular, goleador, hizo unos goles supremamente. Es más, en su equipo tampoco es titular siempre. Claro, no lo es siempre. No lo es siempre. Colombia pasa todos los días. ¿Qué tal si ese tema lo abordamos en un instante? Es un momento que no todos los jugadores tienen. Les prometo que seguimos hablando del tema, vamos a hablar del tema, el tema es candente. Usted en casa nos está entregando su opinión, por eso estamos preguntando. En la encuesta, en nuestra consulta, está la pregunta. Pero ustedes, con el numeral, nos puede, más adelante, nos puede entregar su opinión. Ya los voy a entregar. ¿Qué dice la consulta? Que James vaya al Porto y Luis Díaz al Everton. Es un movimiento que le conviene a, solo a Luis Díaz, solo a James, a ambos o a ninguno. Aquí entre nos, a James le caen perlas. Bueno, aquí está la opinión de ustedes en casa, porque ustedes están con ese Twitter enviando y enviando y enviando mensajes. ¿Qué dice Alberto Álvarez? Lucho. Dice, Luis Díaz, no es momento de irte, tienes la posibilidad de mostrarte en Europa con la Champions. El Everton no es el equipo, no acelere los tiempos. Opinión de Alberto. ¿Qué dice Manolo, Ricardo? Dice, pierde Luis Díaz, pasa la Premier a un equipo de media tabla hacia abajo, en Porto de figura, y tiene 29 Champions. Es equipo recurrente en este torneo. ¿Qué dice Ricardo Naranjo, Luis Arturo? Dice, así decían de Díaz cuando lo quería River, que si no se iba, perdía la oportunidad de su vida. El tiempo, hemos visto lo contrario, y así debe ser ahora, lo merece un equipo top. La opinión de la gente, pero síganos enviando su opinión. Recuerden eso sí, etiquetarnos con nuestro numeral, numeral ESPN F90 Colombia. Vamos a leer sus opiniones, y obviamente tenemos la barrita todo el tiempo de la consulta. ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina la gente? Si solo Luis Díaz, si solo James, si ambos, si ninguno, en fin. Señores, pensabas que ibas a disfrutar el regreso de la UEFA Champions League, donde vas a Luis Díaz, vas a estar solo. El Hada Heineken, patrocinador oficial de la UEFA Champions League. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes. El tema, vamos a mostrarles de igual manera una placa de cómo encajaría, cómo sería la situación dentro del Everton. Así que la dirección me dirá en qué momento la proyectamos, para que nos tengamos, tengamos... Ahí está la placa. Bueno, ahí está. ¿Quiénes competirían con él? Y Wowi, que tiene 25 años. En la temporada pasada, 36 partidos, 2 goles, 3 asistencias. Está Gray, que tiene 25 años, juega en... jugaba 18 partidos, 4 goles, 3 asistencias. Jugaba en el Bayern Leverkusen y acaba de ser contratado. ¿Cierto? Y está Anthony Gordon, que tiene 20 años, 8 partidos, 3 asistencias. Esta es Wowi, Guy, Gordon, los rivales, comillas, como extremos, ¿cierto? O como hombres de banda, porque bien lo dice, él lo utiliza más banda que extremos puros, pues, el concepto del extremo, extremo. Pero bueno, lo va a poner por la banda. ¿Qué piensan, señores, partiendo del tema que estamos tocando? Mau, yo creo que hay muy pocos jugadores en el mundo que tienen titular asegurada. Son contaditos. Lo que sí es que al equipo que pase Lucho va a ser una buena venta. Y seguramente van a forzar a que él juegue por la inversión que se está haciendo, pero todo va a depender, obviamente, del rendimiento, de la adaptación, de todos los condimentos extrafutbolísticos que se tienen para poder adaptarse a un nuevo proyecto, a una nueva idea de juego, a una nueva vida, a un nuevo país, la cultura. Entonces, yo creo que depende de muchísimas cosas, pero, pues, obviamente yo creo que si va a Leverton es para jugar, va para jugar. Si no la tiene garantizada en el Porto, en el Everton menos, siendo lo crack que es, pero él en el Porto no es titular indiscutido. Juega mucho, pero no puede ser. Pero cada vez más, cada vez más juega. No, es que el técnico hace un plan de juego y a veces lo utiliza y a veces prefiere un fútbol interior. Ahora ya tiene una competencia brava que es mexicano. Y aquí también. Aquí tampoco es fácil la competencia. Pero yo sí creo que Lucho, con lo que sabe, puede imponerse. Puede imponerse. O sea, yo estoy como mago y estoy totalmente de acuerdo. No creo, muy poquitos jugadores tienen la titular asegurada. Pero sí creo que puede llegar a ser titular y puede pelear perfectamente el puesto. Advirtiendo que en el Porto, con la figura que es, lo figurón que es y lo costoso que hoy es, porque vale mucha plata, no es titular siempre. No es titular siempre. Pero cada vez juega más. Sí, pero no es titular siempre. A ver, yo creo que ahí no hay ninguno que sea más que él. Sí. O sea, ¿en qué sentido? Que usted no va a competir con Cristiano, con Messi, con Mbappé, o sea, con jugadores que estén únicas y están por encima de uno porque sí, son top. Yo creo que jugadores todos del mismo nivel europeo. Jugadores muy buenos, jóvenes todos, como Luis Díaz. Yo creo que el bajo va a competir mano a mano con ellos. Y les puede ganar el puesto y jugar algunos partidos. Entonces, yo creo que el reto para él no sería tan difícil. Si uno dice, va a ir más de la adaptación, Lucho, a la liga, al cambio físico que exige esta liga. Ahora, Rafa Benítez es un señor que le pide mucho al jugador el ida y vuelta. Le pide mucho sacrificio, es un técnico marcado por lo táctico. Entonces, eso sí tiene que... Pero no, 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 no. En selección. Lo que le tocó hacer en selección. Ah, con Reinaldo. Sí. Y además, él por su presencia. Hubo partidos que se mantenían allá atrás y él corría hasta atrás para defender. Corrígeme, Iván, pero tengo entendido que la génesis de Luis Díaz, inclusive en el Barranquilla y en el Junior, él inclusive arrancaba casi desde muy atrás. De atrás, sí. Él tiene oficio de un recorrido largo. Él tiene oficio de Barranquilla. Claro, no, físicamente él tiene para hacer el ida y vuelta sin ningún tipo de problema. Ahorita vi en la placa, pero no pusieron cuántos años tiene. Dí que yo me los tengo. No me acuerdo el nombre en este momento, el morenito. Ah, y vos, y por qué no pusieron a Richarlison. El extremo por izquierda que hizo el gol de contra... 25. El que viene de Alemania. ¿Y por qué no pusieron a Richarlison? No, Richarlison se va. Pero no... Por eso es que lleva a los rivalizados. Ese hizo el gol del 2-1 contra el Lid. Sí. Contra el Lid Junai. Contra el Lid Junai. Fue a por la izquierda. Sí. Es un jugador interesante. Estaba de suplenta, entró. Y es un jugador interesante. Y creo que ese jugador es el que quería Rafa Benítez para su equipo. Entró, hace la banda muy bien. O sea, es un jugador desequilibrante, rápido. Tiene ida y vuelta. Tiene gambeta, tiene velocidad. Entonces, me parece que es difícil que Luis Díaz pueda agarrar la titularidad. Y otra de las cosas que también me preocupa, y lo digo ahorita al principio, es si Rafa Benítez en verdad lo necesita, lo quiere. Porque, a ver, a mí me sorprendió... No me sorprendió. Cuando jugó Jerry Mina cinco minutos, yo dije, bueno, le dio por lo menos cinco minutos. Y después viene el siguiente partido que Jerry Mina fue titular. O sea... Pero, Iván, conociendo la Liga Premier y cómo se maneja la Liga Premier, es muy difícil que un jugador llegue a la Liga Premier a un equipo sin que el técnico lo pida. O sea, el técnico es el que decide que este es el jugador. Es más, el técnico sabe y casi que es el que hace el mismo contrato y lo llama y le dice, va a ganar esto, está dentro del presupuesto, lo vamos a traer. O sea, en eso sí, tenga la absoluta seguridad que si llegas porque lo quieras. Los equipos tienen un director deportivo. Si ves el Manchester City, Belgristán, si no estoy mal, es el que habla con Guardiola, le dice a Guardiola esto, 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 ¿qué favor quiere? ¿Qué podemos traer? ¿Quién podemos traer? ¿Tú crees que Guardiola no opina? No, no. Obvio, obvio. Si no, si, 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 no. Por eso se lo llevó él, se lo llevó para el Manchester City. Pero te estoy diciendo, yo estuve en el Atalanta y... ¿Ustedes no escucharon la entrevista de Rafael Santos Borré antes de despedirse de River Plate? O sea, Santos mismo, el Santos Borré dice... Dice, no es, no es, Europa no es todo como ustedes lo pintan, no es así. Cuando a mí me compró el Atlético de Madrid, cuando llego al Atlético de Madrid, me doy cuenta que ni el técnico me pidió, ni que el presidente me quería... Pero estaba en Colombia. Este está en Europa, ya lo conoce más. Pero te estoy diciendo que los proyectos de las cosas se arman muchas veces desde el gerente deportivo, que es el que maneja y sabe cuál es el estilo y qué es lo que necesita el equipo. Pero Santos Borré fue al Atlético de Madrid y se dio cuenta que no lo quería ni si me hubiera ni el presidente. Pero Iván, Iván, ¿estás dando por hecho algo que tampoco es así? Yo creo que... No, yo no estoy dando... O sea, no, yo creo que Rafael Néstor sí tiene que opinar. Y si no le parece que... A ver, Luis, yo te estoy hablando... ¿Estás diciendo? No, es que... Yo te estoy hablando desde la vivencia. Te estoy hablando de lo que dijo un jugador de fútbol como Santos Borré. Te digo, me voy para el Entranfanflum, me voy porque me quiere el presidente, porque me quiere el entrenador. Pero es que, a ver, hay muchos equipos europeos que tienen diferentes formas de contratarse. Y una es que los dirigentes planifican su equipo según las necesidades que tengan y le proponen cuatro o cinco opciones al entrenador y el entrenador de ahí dice con cuál se van. Según el perfil de lo que ellos quieren. O con una línea de sucesión, dependiendo de los jugadores que tengan en divisiones menores, o los que ellos pueden contratar porque encajan dentro del presupuesto de los clubes. Hay otros clubes que le dan mucha más decisión al entrenador que llega. Diga, escoja cuáles son los jugadores que ustedes quieren y yo voy y se los contrato. Por ejemplo, en el Atlético de Madrid no es así. En el Atlético, a Simeone le dan unas posibilidades y él casi no tiene incidencia en las contrataciones. Se las dan. Por eso es que muchos han ido y no juegan con él. Porque realmente él no los quiere suficientemente como el técnico que dice yo quiero a Luis Arturo y lo trae. Hay diferentes formas de contratar y todos los equipos tienen su esquema. Es que esto es como en el Everton. En el Everton llegó Rafa Benítez y le dieron, a ver, tienes un jugador que es un activo tuyo. Tiene contrato. Y apenas él llega, le tuvieron que haber dado toda la autoridad para decir, vea, usted puede hacer aquí lo que quiera. Llegó y le dio. Yo no cuento con James. Le digo James, me imagino que le dijo al club también. Y James es un jugador costoso para el Everton. Y Rafa Benítez fue y le dijo a los directivos, no quiero a James Rodríguez en mi equipo, busquen el equipo. Entonces yo lo que no entiendo es por qué damos por hecho que no, que Rafa no lo ha pedido. No, no, no estoy diciendo que no. No, ya, no, tú estás diciendo que sí, que los directivos son los que lo llevan. No, no, me pregunto, me pregunto si, me pregunto si Rafa Benítez lo necesita, me pregunto. Dijiste que los directivos son los que lo llevan. Me pregunto si Rafa Benítez lo necesita para el modelo de juego que él quiere. No te parece que te acabo de hablar del extremo de Compro. Señores, les estamos preguntando a ustedes, nuestra consulta es la siguiente. Primero quiero decirles que yo sí creo que Luis Díaz es capaz de ganarse el puesto allá. Luis Díaz tiene magia, Luis Díaz ha adquirido en el Porto una cultura táctica importante y la notamos, es que en la selección no solamente marcó diferencia por los goles, también por sus movimientos, su inteligencia de juego. Ha aprendido interacciones nuevas y las ha aprendido en el Porto. Él allá no es titular todo el tiempo, pero cada vez es mucho más frecuente verlo porque el técnico escoge un plan de juego. Claro, lo que pasa es que ha habido varias etapas en el Porto. Una donde él llegó era titular indiscutido, otra donde fue al banco de suplentes y ahora otra vez donde está jugando más. Que James vaya al Porto y Luis Díaz al Everton es un movimiento que le conviene más a... Luis Díaz tiene el 12%, solo a James tiene un 37%, ambos tienen un 24%, ninguno tiene un 27%, pero ustedes síganos mandando su opinión, síganos escribiendo, nos etiquetan, obviamente con el numeral, con el hashtag que dice ESPNF90Colombia. Bueno, el señor Fabricio Romano, que es un periodista italiano importante, ha enviado este trino hace una hora y algunos minutos. Lo escribe en inglés y lo escribe en español. El Everton confía en completar el acuerdo con el F Club Porto para fichar a Luis Díaz. Las conversaciones avanzan en un movimiento permanente. James Rodríguez espera unirse al Porto si se completa el acuerdo salarial y en la parte de arriba dice que Luis Díaz pues tiene como una de sus prioridades el llegar al Everton. Bueno, hacemos una pausa, ¿les parece? Una nueva pausa, ya regresamos hoy viernes. Estamos en ESPN, en F90. ...poradas en su primer paso, 2003-2009 en el Manchester United. Y ganó una Champions. Y ganó una Champions. Y obviamente la pregunta salta. Con Cristiano Ronaldo, Manchester United, está a la altura de los equipos top de la Champions. Y repasamos esta plaqueta, en donde está esta placa, donde aparecen... Bueno, donde más adelante vamos a ver cómo estaría parado este Manchester United, porque yo sí veo un equipo que tiene muy buenas posibilidades, tiene muchas opciones de aparecer. De Gea, ¿cierto? Con Pisaca, con Varane, con Maguire, con Shaw, con Pogba, con Fred, con Sancho, que me parece fantástico, con Fernández, con Rashford, está Ronaldo y la pregunta es, ¿Cabani? Porque Cavani llegó allá para marcar diferencias y la ha marcado. Inclusive, hoy la discusión era que quién iba a llevar el 7, porque el 7 la tiene Cavani. Pues obviamente va a ser Ronaldo, pero qué cariño a ser Cavani. Bueno, ¿tú qué piensas? ¿Se pone el United a la altura de los top de Champions? Sí, ha hecho buena... El semestre pasado tuvo problemas en la parte defensiva y creo que se refuerza con Varane en ese sector. Varane Maguire es una defensa interesante. Muy buena. Y tienen al lateral izquierdo la selección inglesa, no recuerdo el nombre ahora, que juega muy bien. Shaw. Shaw. Muy bien, juega muy bien. O sea, es un lateral de esos que me hace acordar de guardar las proporciones de Pablo Armero, de ese jugador que iba a... Por el otro lado va a Pisaca y Shaw va por la izquierda. No, no, tiene muy buen equipo el... Mire cómo jugó frente al Southampton el fin de semana, con De Gea. Bueno, jugó con Lindelof y Maguire. Sí, porque Varane todavía no... Sí, sí, sí. Jugó con Chá. Shaw. Con Chá. Jugó con Fred, con Matic, Greenwood, Bruno Fernández, Robba y Marcial. Me falta el lateral por zona derecha. Bisaca. Ese. Bisaca, sí. Bisaca. Tremendo equipo. Tiene un equipo... Ese es su campeón de la... De la... De la Premier. Pues quedó... El primero fue Manchester City y el segundo Manchester United. Yo tengo tantas dudas que dijo al Jair... La gente le cree, pero yo a veces, no sé... No, ese, 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 ese es el entrenador ideal para el Manchester United, sí. De esos entrenadores que no tiene conflicto con los jugadores, que, que, que es tranquilo. Y, no, y conoce la historia del Máez, sabe, la interna. Es lo que es curioso. Estuvo un momento en que perdió varios partidos y que supuestamente se iba. Y el siguiente partido ganó, 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 ganó y terminó jugando la final de la... De la Europa League. Es el único que ha podido desde que se fue a Ferguson. Hayan fracasado todos, todos. Recausó a Mourinho. Sí, pero este señor le alcanzó a darle la forma al equipo y mostró cosas muy buenas en la temporada anterior. Lo que pasa es que... Lo ha respaldado. Lo que está como reconstruyéndose cada vez más y cada vez recuperando su... Es que, yo creo que la llegada de Cristiano... Recuperar la grandeza es muy complejo. La llegada de Cristiano le va a dar un salto de calidad importante a un equipo que... Que le ha costado mucho en los últimos años. Pero que tiene competencia en Europa o equipos que ya están muy firmes. Caso de París, caso de Manchester, caso de Bayern, caso de Chelsea... Yo creo que se pone ahí. Se pone... No llega a ese grupo todavía. Es que ese es el tema. Siempre tuvo una gran figura como 9. Van Nistel Roy, Rooney, Suárez, Ronaldo. Siempre tuvo... Sí, pero... Aunque no jugaba de 9 cuando estaba ahí. Exacto, exacto. Yo creo que esos equipos que están ya tan consolidados en Europa y que tienen nóminas tan... Tan extremadamente buenas también, le llevan un poco de ventaja. El Manchester, no nos podemos olvidar que en unas épocas ha estado en Europa League. Y este año yo creo que es la oportunidad de empezar a consolidar, a volver a ganarse el respeto que... Si él sí era candidato a ganar la Champions, ¿cuándo empezó a ganar la Champions? ¿Por la cantidad de dinero? Cuando lo vimos jugar... No, no, no. Cuando empezó la Champions. Cuando empezó la Champions. Cuando empezó la Champions. O sea, en este momento. No. Al comienzo yo creo que no. Pero cuando llegó Tujel y empezamos a ver la transformación del equipo. Ahí ya vimos un equipo colectivamente. Pero eso fue en diciembre, en enero. El día con Atlético de Madrid. Sí, pero yo por ejemplo. Desde la fase. Ha sido obvio. Porque ahí estaba López. Desde la fase con Atlético de Madrid. Pero yo pienso que para competirle a esos equipos que están consolidados hay que ver el desarrollo de este equipo. Pero la nómina tiene también. Pero tiene una nómina impresionante. Aparte que tiene banco, ¿no? O sea, tiene un once titular. Y lo único que no tiene arquero. O sea, yo creo que para el Manchester United me parece que un arquero idóneo para ahí sería Keylor Navas. El costarricense. Y ahora va a ser suplente en el París. De Donnarumma. De Donnarumma. Ahora, ese equipo. Ahora, ¿pero a quién va a sacrificar? Porque a Solskjaer le gusta jugar con tres. Y pues no llevó a Sancho para sentar a un semejante jugador. ¿Cierto? Y ya tiene sus otros dos jugadores muy claros. ¿A quién va a sacrificar para meter uno? Caballi. Pero es que ese es el problema, Pacho, de todos los equipos grandes que tiene esa nómina. Guardiola también la tiene. Que es un gran problema. Es un problema bueno. O sea, no es un mal problema. Es un problema bueno. Yo creo que manda al banco a Transford. Porque ellos juegan a Transford, Fernández, Sancho. Y arriba... Caballi no venía siendo titular. Carcabani era alternativo. Sí, era alternativo. Pero cada vez era más... No, cada vez que entraba, hacía gol. Cada vez lo veía uno más. Ese equipo pertenece a los capitales norteamericanos. 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 O sea, compite con los X. Sí. Y es uno de los equipos que más facturan en el mundo. Claro. Está en la bolsa. Está en la bolsa. Es primero, creo. Nos tienes una recomendación, Ricardo. Bueno. Ay. ¿Leemos la quiniela o leemos la otra? Ah, bueno. Vamos a la quiniela. No se olviden de Anthony Martial, el francés, que también juega en el Manchester United. Una pausa. Ya regresamos. Venimos con el milagro llamado Deportes Quindío. ...que hay que pulirlo, que hay que echarle pinturita. Fue el escenario del partido, en donde el Deportes Quindío sigue haciendo de las suyas. Le ha ganado 2-1 al once. Clásico del café. Fecha número 7, Wilmer Roldán, el árbitro. Y en el minuto 17, Juan David Pérez avanza por la izquierda. Remata. Tapa a Stasio. De nuevo patea a Pérez. Y en el rebote, el que aparece es... El Bambino. El auténtico, el original Bambino. El examérica, Harrison Otálvaro, y marca el 1-0. Arranca siempre bien el once caldas. Muy bien, sí. Arranca muy bien el once caldas. Error de Fabricio Busquiaso. Es uruguayo, tiene 25 años. El Udia Ortiz remata, salvan en la línea, pero en el rebote, Castillo y Carabalí no logran. Primero la repetición del primero. Ahora sí. Ya dirigió corredor hoy, no. O sí. Ya, ya. Ahora sí viene el error. Ah. ¿Va? ¿Qué pasó, Fabricio? Ay. Y... Otro rebote, ¿eh? Un descache. Otro descache. No, ese es un looper. No, ese es... No, no. No, no. Vengan. Esa hay que meterla... Esa hay que meterla... Las que no es... Las increíbles. No. Vea, ese remate. Vea. Ah. ¿Qué tal ese rechazo? Carabalí, Castillo, bueno. En fin. ¿Sí? Ese se parece al equipo de... De Juan Pablo y de Juaco. Bueno. Uy. Aquí está la jugada. No, ellos juegan mejor. El forcejeo entre Carabalí y Quiñones. El jugador de Nosecalda Azcá. Era penal para Nosecalda, señores. ¿Qué dicen? ¿Qué dices, Mau? Sí, penal. Sí, penalazo. Penal. Con la pierna izquierda, ¿cómo se los lleva? Ok, había Ovaro. Cobró Chaverra. Acá en esta jugada. Sí. Había Ovaro y no dijeron nada. Que no hubo falta de corrupción. Y Harold Palanta para el 1-1. El que dio Ovaro en todos los partidos ya. Tome. Ahí va. Se lo van a conceder. No, y se ha vuelto experto en canchas húmedas y pesadas. Remate con el borde externo. Quedan el palo. No, yo soy hincha de Quindío. 84. Que lo descienda. Pim. Se mueve ese arco. Y luego viene esta otra jugada. Una acción por la izquierda. El cuadro de Porto Esquindío. Gran jugada de Mina que se entra para el gol de Jairo Roy Castillo. Está hecho. Que es el Quindío y el 2-1. Hay 8 metidos en el área del 11-carta. 8. Muy bien. Ganó el Quindío. Felicitaciones, profesor Quintabal. Y le rinde al equipo. Ya regresamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!